Tras los múltiples casos de agresión contra la mujer que se registran día tras día en el país, la encargada de la Oficina del Ministerio de la Mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Albania Pella, alejó que la entidad le da seguimiento a los casos. Claro que nosotros estamos dando seguimiento a los casos que han pasado de homicidio, homicidio en contra de la mujer, tenemos los tribunales más de seis casos, entre ellos, algunas las estamos representando porque tienen a los compañeros detenidos por agresión, otro ha sido por feminicidio, también le damos un caso a los seguimientos, le damos un seguimiento a los casos de mantención y guarda. La funcionaria dijo además que está organizando un plan preventivo a ejecutar en los centros educativos de esta ciudad. Y estamos organizando lo que es realmente nuestro trabajo, que es trabajar en la prevención. Este libro que tú tienes aquí, que tú me estás viendo aquí delante, son las diferentes organizaciones y escuelas con las que nosotras coordinamos, trabajos de prevención, entre ellos está la escuela Ana Antoña Cruz de Mirabello, donde ahí tenemos reunión con los padres y amigos de la escuela, también la de la Peña, en el mismo sentido. Para NTN, Joan Cordero.